Hey, ¿qué haces aquí? Me invitaron Es imposible, invité personalmente a todos los que están aquí Mis fiestas son exclusivas Oye, ¿conoces a una chica con el pelo así? Ramona Flowers Ramona Es de Nueva York La Gran Manzana Se mudó cuando rompió con su pareja Está soltera Trabaja repartiendo DVDs para Netflix ¿DVDs para Netflix? Soy su única amiga en la ciudad Necesita amigos Te prohíbo andar con ella, Scott Pilgrim Gracias, Julie, bye Wallace, rápido, ¿qué película quiero? Te prohibieron la entrada al videoclub Te ves una fortuna por entregar películas tarde Al videoclub no, quiero hacerlo a través del internet Dime, ¿cuál alquilo? Hmm, alguna en la que actúe a un tipo sexy Pero necesito el nombre del tipo sexy Bueno, ehm... Lucas Lee Pectorales en sueño Hmm, veamos, doctora acción, ojalá asista al cielo, qué bueno estar aquí Oh, juego terminado 2 La segunda la vencida y seguro se ve muy divertida Eh, estás esperando el DVD Tardará mucho No creo que mucho ¿El chico del Sonic? Sí, soy yo ¿Tú eres... ¿Eres Wallace Wells? No, me llamo Scott Scott Pilgrim Wallace es mi compañero gay Me dejó usar su tarjeta Ah, o sea que es como tu papi chulo ¿Papi qué? Cool, tenga su película, señor Wells Espera ¿Eres la chica que veo en mis sueños? No habíamos aclarado eso ya Eres ella, ¿no es raro? No, no es tan raro Ah... Es que uso una autopista subespacial que corre por tu cabeza Hago 3 millas en 15 segundos Ah... No tengo idea de cuánto es eso en kilómetros Pista espacial, sí, claro, entiendo En fin, ¿salimos algún día? ¿Quieres tener una cita conmigo? No es una cita Es más una colaboración casual Canadá y Estados Unidos uniendo fuerzas Tú eres nueva aquí Y yo conozco la ciudad ¿Qué te parece? Hmm